Juan querido, ¿cómo te va? ¿Coincidís conmigo que es un partido picante y que es un rival con historia que le ha costado los últimos tiempos a River, Atlético Tucumán? Sí, claramente Pablo, abrazo grande para vos, extensivo del saludo para todos y River tiene sus obligaciones, tiene que volver a ganar después de cuatro empates consecutivos en la Liga por ahora Gallardo no conoce la victoria en campeonato local por supuesto otra cosa es Copa Libertadores pero bueno, la realidad es que la cantidad de puntos perdidos que River ha tenido en este último tramo del torneo, lo obligan a volver a pensar a sumar de a tres ya vendrá el partido de Copa, ya tendrá que pensar en el encuentro en Chile pero está claro que el encuentro de mañana va a ser para River importante para descontarle puntos al conjunto tucumano y sobre todo para volver a sumar de a tres algo que hace tiempo no hace ¿Por qué crees vos, Juan, que River no puede ganar en el ámbito local? Hay distintas cuestiones, es una adaptación a un trabajo nuevo, a un entrenador nuevo con distinta metodología, es una cuestión física, es una cuestión mental, es una cuestión futbolística ¿Qué crees vos, Juan? Bueno, según Gallardo cada partido en el campeonato autóctomo es una batalla y River quizás no supo adaptarse a lo que los rivales jugando contra River siempre dan ese famoso plus Bueno, me parece que será momento de ya empezar a imprimirle al equipo esa personalidad que hasta ahora el técnico dijo ha conseguido fuera del Estadio Monumental algo que no era tan amigable en otro tiempo pero ahora quizás un tanto sí por supuesto promovido por la calidad y cantidad de futbolistas que han llegado a la defensa pero bueno, de mitad de cancha para adelante todavía falta más juego lo que se vio hasta ahora fue un River de poco juego, de mucho nervio, de poca repentización de futbolistas muy buenos pero quizás en niveles bajos bueno, todo eso ha intentado trabajar en este último tiempo el técnico como para a partir de mañana empezar a ver un poco más del equipo que quiere ¿Y la sequía goleadora de Borja tendrá que ver con esto? ¿Con lo poco que ha ganado River o con lo nulo que ha ganado River desde la llegada de Gallardo? Es un problema porque si Borja no hace goles no los hace nadie entonces ahí sí realmente hay un inconveniente no se puede solamente depender del colombiano para alimentar el arco rival acá hay buenos delanteros también pero hoy por hoy no están pasando por un momento de gol ni Colidio, ni Solari, ni Vareiro que hoy no juega ni en River ni tampoco en la selección de Paraguay así que se trata un poco de elevar los niveles individuales de todos creo que esa es la idea, tratar de empezar a conectarse como equipo material hay, buenos jugadores también, técnico de sobra entonces en este contexto creo que a partir del día de mañana se impone ver a un River mejor Juan, River es uno de los equipos que más jugadores ha perdido para esta doble fecha de eliminatorias y te pregunto, ¿hay alguno de ellos que va a tener descanso? Marcelo Gallardo apuesta a todos, pienso en Pablo Díaz que ha sumado minutos pienso también en Enzo Díaz que ha tenido una sobrecarga ¿qué perfila para el viernes, para mañana? creo Luciana que en este contexto va a tener en la cancha lo mejor posible no creo que haya lugar para especulaciones a mí me da la sensación que Pablo Díaz sería uno de los que pueda llegar a descansar pensando en que fue el que más jugó con su selección de Chile Acuña no jugó tanto, 45 minutos entre los dos partidos Pesela prácticamente no sumó, bueno prácticamente no, no sumó Fonseca y Santana recién hoy se integran, vienen del viaje de Venezuela pero Fonseca realmente jugó muy poquito, estaría en condiciones de concentrarse yo creo que la gran mayoría de los jugadores que River se dio a las diferentes selecciones van a ser parte de la lista de convocados después veremos cuáles de ellos son parte del equipo titular Y Enzo Díaz tiene la alta médica, por lo menos estará en los convocados no es un dato menor teniendo en cuenta que Acuña veremos si es parte del equipo o ya el técnico lo proyecta recién para el encuentro el próximo martes en Chile Juan, de lo que no hay dudas en River en el último tiempo sobre todo desde la llegada de Gallardo y también desde la llegada de los refuerzos es la línea de cuatro que sale de memoria la pregunta es ¿cuál es el medio campo ideal que pretende Gallardo? En su última etapa era el River de los mediocampistas llegadores con una sola referencia Ahora, con la lesión de Aliendro, es que eran Eviter y Simón ese círculo central dividido con Echeverry, con Bastantón y con Mesa ¿Parece ser ese el medio campo ideal de Gallardo? Por presente cinco volantes, por gusto dos delanteros Lo que pasa es que mientras el acompañante de Borja no se confirme o no tenga el nivel que desea el técnico ni Colidio ni Solari hoy son jugadores que con continuidad pueden tener ese nivel, pero no en lo inmediato Bueno, hoy por hoy los cinco volantes son los que tienen un estilo un poco más cerca al presente que necesita River a un equipo con tenencia, con llegada de los volantes más allá de Borja y ciertamente con alguna que otra prestación que ha sido no tan mal en este último tiempo Yo creo que para mañana perfectamente River puede atacar con dos Ahora, para el partido de Copa del miércoles yo creo que los cinco volantes otra vez se van a ver en la cancha Juan, estamos hablando mucho de Borja y tengo entendido que a fin de año la cláusula baja de 8 millones a 5 millones ¿Esto puede traer alguna salida del colombiano de River? ¿Puede perjudicar su estadía en Núñez? Y casi la trajo cuando la cláusula era más alta que estamos hablando del mes de enero Tuvo algún que otro acercamiento de algunos clubes del exterior Bueno, Borja decidió quedarse Yo creo que es una tentación para cualquiera fuera de Argentina poder tener a un futbolista que tiene poco más de 30 años que es un jugador que si no juega en selección está por volver en cualquier momento que es un goleador, que tiene experiencia Todo va a depender de cómo termine el año para Borja y cuáles son sus pretensiones a futuro Por ahora está cómodo en Argentina No quiere irse a cómodo el lugar Pero bueno, a veces lo que puede ser pensamiento del presente en unos meses puede cambiar Si está claro que la cláusula que no es tan alta a River le puede jugar en contra Juancito, vamos a volver un ratito por ahí Te dejo la pregunta picando Después nos respondés para saber si Acuña y Gatón iban a estar en la lista también de la Libertadores Pero solamente un ratito, un abrazo grande por ahora Dale Y vamos a hablar de San Lorenzo porque Muñahín finalmente va a ir al banco de un verdadero partidazo Para mi gusto es un partidazo que van a jugar San Lorenzo y Vélez ¿Cómo le va, doña Luciana? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué peinadete hoy? Buenos días, sí, metimos un rodete porque ya falta poco para el viernes Entonces nos vamos amigando con el fin de semana Lo cierto es que Iker Muñahín se prepara para este duelo entre San Lorenzo y Vélez en el Videgain tempranito también a las 3 de la tarde del día sábado Pero el comunicado de Paul Fernández nos lleva la información que no va a extender su vínculo contractual con Boca El 31 de diciembre termina y el volante de 32 años no tiene, la verdad, la posibilidad de renovar porque dice como que está su ciclo cumplido Bueno, bastante extenso lo que fue el comunicado y seguramente su futuro está en Racing Vamos a escucharlo seguramente y ver el comunicado Hay otro verdadero partidazo el fin de semana, Quique que es Boca Racing, Racing Boca ¿Costa se juega algo? Bueno, yo creo que se juega mucho más allá de que Racing está pendiente de Atlético Paranaense en cuartos de final de la Copa Sudamericana yo creo que está obligado Racing por lo menos a demostrar algo distinto a lo que ha demostrado en los últimos encuentros Enfrente a Estaraboca habrá que ver si Romero vuelve al equipo titular con relación a lo que fue la clasificación por Copa Argentina ante Talleres de Córdoba y Cavani entre algodones yo creo que se apunta a la recuperación del delantero uruguayo para que llegue en condiciones al sábado 21 en el gran superclásico del fútbol argentino Si les gustó el video suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades